La campaña de útiles escolares va a significar que el reintegro que hoy corre para las librerías y jugueterías del 30% los días lunes, martes y miércoles se va a extender entre el 15 de febrero y el 15 de marzo que es la fecha que el gobernador ha definido como reinicio de clases presenciales los reintegros van a correr todos los días por lo tanto ahí es donde queremos impulsar y estimular y lo que decía el ministro de convocar a todo el sector de librerías a que se adhieran a la billetera ya tenemos más de 40 librerías, las principales firmas de este rubro en las principales ciudades que están adheridas y además lo que hemos elaborado es una canasta escolar de 23 artículos a 2.490 pesos que oscila entre un 15 y un 20% menos a los promedios de precios de los artículos incluidos que estamos invitando a partir de mañana y hasta el 15 de febrero que arranca la campaña que se puedan adherir a través del mismo micrositio de la billetera Santa Fe dentro de la página web del gobierno www.santafe.gov.ar para que los comercios también ofrezcan este combo este kit de 23 artículos a 2.490 pesos que realmente es un precio muy competitivo y muy conveniente para el reinicio de clase un trabajo muy exhaustivo, muy coordinado entre los ministerios lo que fue algo que el gobernador nos pidió trabajar juntos y este programa es importantísimo para la línea más importante la primera línea que nosotros tenemos la línea de acción que es todos los chicos y las chicas en la escuela aprendiendo así que políticas como esta se suman al boleto educativo gratuito al programa de escuelas seguras y todos los esfuerzos que desde el ministerio estamos haciendo para que este año que fue tan atípico podamos tener ahora un regreso seguro a la escuela que es algo que chicos, familia y una gran parte de la sociedad nos está pidiendo así que estamos haciendo todos los esfuerzos Si bien fue un año bastante complicado esta posibilidad que se presentó de la mañana a partir del Banco Santa Fe fue una oportunidad muy grande y la verdad que vimos una ventaja muy grande para los clientes que puedan acercarse y comprar toda su canasta escolar que presentó algunos aumentos pero bueno, gracias a este reintegro van a poder acceder mucho más fácil ¿Se está moviendo ya la demanda de lo que tiene que ver con útiles y elementos escolares? Si, hay algunas escuelas que ya alargaron a presentar sus listas ya alargaron sus libros, todo pero muy cautelosa la gente va esperando a ver qué es lo que va a pasar pero bueno, de parte desde el comercio nosotros este año nos la jugamos creemos en los nuevos comienzos así que tenemos ya puesta en marcha toda la temporada escolar 2021 para arrancar ¿Y de la canasta de los 23 artículos aquí se pueden conseguir todos? ¿Se pueden conseguir algunos? Sí, sí, justo ayer hubo una reunión de parte del Ministerio donde se designaron 23 artículos a un bajo costo fijado por todas las librerías para que se consigan todos los artículos de la misma marca en todos los lugares